Se cancela el Mobile World Congress Una noticia que realmente ha chocado a muchísimos de los que somos amantes de la tecnología Ya que es uno de los eventos más grandes que se presentan anualmente para presentar nuevos dispositivos móviles Para mi personalmente es mi evento favorito y si que es una noticia bastante lamentable ¿Y cuál es la causa de esta cancelación? Nada más y nada menos que la situación que se está presentando actualmente con el coronavirus Así que vamos a comenzar con este video para conocer más detalles sobre esta noticia Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video se ha cancelado oficialmente el Mobile World Congress Luego de que durante estos últimos días empresas como ZTE, LG, NVIDIA, Intel, Vivo, Sony, Amazon Entre muchas otras cancelaran su presencia a causa del temor del coronavirus Prácticamente la mitad del Mobile World Congress canceló su participación Ya con el temor de que sus empleados sean infectados O que también los empleados de empresas chinas infectaran a otros asistentes a este evento Para resumir en sí, luego de que la GCMA que es la que organiza este evento se reuniera Llegaron a la conclusión de que deben de cancelar este evento Para evitar situaciones de gravedad en el transcurso de este evento En la misma web de la GCMA se ha emitido un anuncio En donde dice que desde la primera edición del Mobile World Congress en Barcelona en 2006 La GCMA ha convocado a la industria, los gobiernos, los ministros, los encargados de la formulación de políticas Los operadores y los líderes en la industria de todo el ecosistema Teniendo en cuenta la seguridad y la salud del ambiente de Barcelona y del país anfitrión La GCMA ha cancelado el MWC Barcelona 2020 Porque la preocupación mundial por el brote de coronavirus La preocupación por los viajes y otras circunstancias Hacen imposible que la GCMA celebre el evento Las partes de la ciudad anfitriona respetan y entienden esta situación La GCMA y las partes de la ciudad anfitriona continuarán trabajando al unísono Y apoyándose mutuamente para el MWC 2021 y las futuras ediciones Nuestras simpatías en este momento son con los afectados en China y en todo el mundo Como pueden ver con este anuncio la GCMA No quiere decir que con la cancelación del Mobile World Congress de este año No se vayan a presentar más ediciones Sino que dicen que ya para el próximo año y los siguientes Van a seguir desarrollando este gran evento tecnológico Realmente como pueden ver si que está bien complicada la situación Tanto en China como en otros países en donde hay afectados de este virus Y el día de hoy si que esta noticia ha puesto a muchos de nosotros bastante tristes Porque como les dije es mi evento favorito en donde se presentan múltiples móviles Pero las empresas van a tener que desarrollar ya eventos separados Para de esta manera poder presentar los dispositivos que estaban ya programados Para presentarse en el marco de este evento Y como siempre gente aquí en el canal les voy a estar contando todos los detalles Sobre los nuevos lanzamientos que tenga ya sea compañías como LG También Huawei que tiene varios dispositivos bajo la manga Y también la misma Nokia con el lanzamiento del Nokia 8.2 Realmente si que hay muchos dispositivos interesantes que van a ser presentados en estas fechas Y recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología También te invito a que me sigas en mis redes sociales Porque allí antes de publicar en el canal siempre informo a la gente Sobre lo nuevo que va a venir en cuanto a contenido Y también noticias Así que nos vemos en una próxima